Gracias por ver el video. Por Zoom a mi amigo David desde Asturias, David Fernández, que es criador de perros y que es el creador de tierra íbera Ruth Bailer. ¿Qué pasa? Que en la crianza de perros, David Fernández ha encontrado claves, podríamos decir valiosísimas, de autoconocimiento espiritual, de forja del carácter. La crianza de perros no simplemente como una profesión, sino como una manera de estar en el mundo y de comprender el papel del ser humano en el mundo. Entonces vamos a ver cuáles son las enseñanzas espirituales que la crianza de perros nos puede trasladar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Bueno, David, encantadísimo de tenerte al oído del lobo. Llevábamos hablando de esto desde hace ya meses. Bueno, pues aquí estamos para grabar. Un saludazo desde Toledo. Un placer, Gonzalo. Un saludo desde aquí de Asturias. Es cierto que ya llevábamos tiempo dándole forma a esto de la charla que íbamos a tener y de los temas que íbamos a tratar. Y bueno, por fin ya estamos aquí reunidos los dos, aunque sea a través del ciberespacio. ¿Pero podemos dar a conocer un poco nuestro punto de vista a la sociedad, un poco a la gente, de las enseñanzas que nos transmiten este tipo de cosas día a día? Pues vamos con ello. Lo primero, el punto de partida es muy interesante. Me planteabas que es la propia historia de la domesticación. La propia historia de la domesticación del perro. Aquí todo esto arranca con el lobo. Se domestica al lobo. Se le domestica al lobo por el hombre prehistórico. Y desde entonces, sobre todo en Europa, que es donde más el perro ha sido protagonista de la vida cultural y de la compañía de los seres humanos, el perro acaba formando parte casi de nuestra vida personal más íntima y de nuestra vida colectiva. Bien, en la historia misma de la domesticación ya hay algunas claves interesantes, que además son de hechos, son factuales, no hay que discutirlas. Esto es lo que pasó y así fueron las cosas. Coméntanos. Yo pienso que el ser humano, por su forma de estructura social, de clan, se fijó mucho en lo que era la estructura social de los perros, de los lobos, perdón. En lo que era la manada. Una estructura totalmente jerárquica donde cada individuo desarrollaba un papel muy similar al que desarrollaban los seres humanos en aquel entonces. Cazar en grupo, unos intervenían más que otros y entendió desde esa observación que ese tipo de rol social que llevaban a cabo los lobos podía sacarle provecho y podía domesticar a este animal indómito por aquel entonces para incorporarlo a la vida humana. El ser humano pronto se dio cuenta que a través de cruzar el lobo, de criar el lobo en su círculo social, iba cambiando de aspecto físico. La selección racial en pro de fijar una serie de atributos, por ejemplo, aquellos que buscaban sacar un lobo con mayor ductibilidad, mayor facilidad para el aprendizaje, mayor inteligencia, iba mutando, iba cambiando estéticamente y eso acabó desarrollando en lo que es las razas caninas, lógicamente con un proceso muy largo, muy largo, muy largo y de muchos cruces. Al final, el ser humano se dio cuenta que siempre intentaba sacar una virtud del lobo, por ejemplo, cruzaba a los animales que mejor instinto de rastro tenían, los animales más dúctiles, los animales más agresivos, iban mutando y desarrollando ciertas características físicas y ciertas características morfológicas que dieron lugar a la raza que tenía esos puntos más afianzados. Y eso fue un poco lo que fue la historia de las razas de perros, eso fue lo que dio lugar a todas las razas de perros. Todo parte del mismo animal. El lobo es el animal primigenio desde el cual parten todas las razas caninas del mundo. Claro, aquí hay un tema interesante porque me explicabas que en el larguísimo proceso de generación de las razas caninas, a partir de los primeros lobos, el hombre, el paleolítico, fijémonos que es un proceso no de siglos, de milenios, siempre se buscaba una funcionalidad, es decir, nunca se habían criado perros débiles o disfuncionales, sino que siempre eran animales que respondían a una funcionalidad que cumplimentaba al ser humano. El ser humano se sentía cumplimentado con el animal. Ahora, ¿qué ocurre? Que tú has planteado, y esta es la idea que más me gusta de tu estudio de la crianza de perros que has hecho en Tierra Íbera, de criar Ruth Bailer, tú has ido sacando ideas y me dices, ojo Gonzalo, aquí lo que ha ocurrido es que en los últimos quizás dos siglos, o tres, dos, tres siglos, dos siglos se han ido creando perros abiertamente disfuncionales, que son disfuncionales en su psique, no funcionan bien de la cabeza, que son disfuncionales en su cuerpo, no tienen salud física, que ni siquiera son funcionales respecto de la compañía que hacen al ser humano, pero que responden a un debilitamiento de la propia cultura humana, que ya no tiene tanto una ética como una estética, es decir, la decadencia de la civilización occidental provoca la decadencia de las rastas caninas. Es el planteamiento que tú me dabas, ¿verdad? Sí, esto pasa un poco por la industrialización de la sociedad, quizás la sociedad cuando abandonó los trabajos más primarios y las sociedades se hicieron industriales, se modernizó el mundo, los perros empezaron a perder su lugar en el mundo como animales de trabajo, empezaron a responder más a lo que es buscar la estética, se empezaron a promover lo que son las razas con las proporciones más exóticas, por ejemplo, ya no se buscaba que el bóxer fuera un animal de caza, se buscaba un bóxer que tuviera el hocico más corto, se buscaba un pastor alemán que ya daba igual que cumplir a su función de pastoreo, si se buscaba un animal estéticamente más bonito, bueno, más bonito siempre ante los ojos de una sociedad que había perdido el norte con la funcionalidad, y eso acabó desembocando a que ese abandono, ese abandono de la religión, del culto hacia la fuerza, del culto hacia el instinto, conllevara a que los animales empezaran a desarrollar taras, empezaran a desarrollar cada vez más problemas de salud. Lógicamente, cuando tú buscas en un animal la fuerza, el vigor, el carácter, eso conlleva automáticamente la salud, porque la naturaleza está claro que castiga siempre la debilidad, privando al débil de la salud. Y sí, por ponerte un ejemplo, cuando se abandonó lo que es la funcionalidad y se buscó más la estética, los animales empezaron a presentar comportamientos a la vez más infantiles, más dóciles y más absurdos, para la forma de entender el perro. Y esto es una muestra también de una sociedad que va acompañando a la crianza de perros que paulatinamente se va volviendo más débil. El debilitamiento de la especie humana conlleva que se quieran animales más débiles a su alrededor. Nos encontramos, por ejemplo, que hoy en día una persona que quiere un rottweiler busca un animal, por ponerte un ejemplo, que es la raza que yo crío, más manso, más tranquilo, de unas proporciones, sí, mucho más bonitas, un animal que tenga un hocico más corto, una cabeza más grande, pero que no responda a lo que viene a ser una raza de guarda y defensa que para lo que fue creada. ¿Por qué? Porque el propietario que va a tener ese perro no tiene carácter, no tiene vigor suficiente para manejar este animal. Y esta consecuencia ha hecho que se vayan debilitando y, por lo tanto, que vaya esperando la salud de los perros, en este caso. Siempre que abandonamos lo que es la crianza en pro de la funcionalidad y entramos en pro de la estética, entramos en lo que es el bucle de animales paulatinamente más débiles, más débiles por dentro, lógicamente, cuando por fuera puedan parecer más estéticamente loables, y por lo tanto también con mayores problemas de salud. La debilidad simplifica problemas de salud. Entonces, esto es interesante porque lo que estás planteando, fíjate, es que conforme la sociedad occidental se fue aburguesando, se fue distanciando de principios de vigor interior, de construcción de la personalidad en torno al carácter, la fortaleza, la comprensión de uno mismo, conforme la sociedad se aburguesa y simplemente pretende un bienestar estético, material, superficial, la propia criatura de perros se aburguesa. Y surgen razones de perros disgustados a ese aburguesamiento del mundo. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque yo diría que la crianza de perros moderna es un materialismo racial. ¿Materialismo racial qué quiere decir esto? Solo se busca lo que es, por ponerte un ejemplo, animales que cumplan unas proporciones determinadas, las patas cortas, el tronco de una determinada forma. Sí, sí, el cráneo, son cuestiones como de... El cráneo, exactamente. Más que la gente busca más en un perro lucirlo como si fueran unas zapatillas de deporte, unas zapatillas de última, unas zapatillas... Algo como algo snob o como una chaqueta, algo material que como lo que es interiormente el animal. Y eso ha conllevado una degeneración total, pero es un reflejo también de esta sociedad. La sociedad se ha vuelto muy materialista. En esta sociedad se premie más el parecer que el ser. Y eso es una consecuencia que los animales sufren. Y que estamos viendo razas modernas con una esperanza de vida cortísima, razas modernas que no pueden ni siquiera cruzarse entre sí, tienen que recurrir a inseminaciones artificiales, porque el animal ha perdido incluso el vigor para reproducirse. No tienen capacidad de tener crías, porque las proporciones de esos órganos sexuales no están hechas para poder sacar los cachorros afuera. Entramos en lo que se suele decir en un mundo totalmente artificial de locos, castigado por la propia naturaleza que se revela contra esa selección racial en contra de la eugenesia beneficiosa que es el sacar a los animales más fuertes, con más carácter, con más vigor, por sacar a los animales más domésticos y más absurdos. Yo le llamaría así absurdos porque se desvinculan del propósito real de la crianza canina. Pero fíjate que entonces es interesante porque a mí tú me planteabas que en tu profesión, criando perros, los root whalers de tierra íbera, te dabas cuenta que efectivamente tú prescindías de ese materialismo racial del perro bonito, tú eso lo apartabas y lo que cultivabas era el carácter del animal, su personalidad interior. O sea, diferenciabas el ser del parecer. Y decías, para mí lo importante en este perro es su ser. Y claro, aquí me decías un detalle interesante y es que en la mejora del perro aprendes claves para mejorar a la persona. Es decir, aquellas cosas que quieres incentivar en el ser del perro, para que sea quien está llamado a ser, para que tenga un carácter bien articulado, te decías a ti mismo, ojo, es que los seres humanos tienen que trabajarse a sí mismos. Es que el ser humano tiene que hacerse que sea una crianza de sí mismo para no ser un decadente aburguesado. Por supuesto. Yo, lo que siempre he basado mi crianza Gonzalo es en buscar animales siempre dominantes, animales que escapen un poco de lo que es el apaciguamiento de los instintos en pro de una sociedad humana más débil. He buscado siempre animales con más instintos, con más destreza, más tenaces, porque siempre he encontrado en estos animales la nobleza. La nobleza solo puede venir de animales fuertes. La nobleza, por entenderla, es el apaciguamiento de los instintos en pro de una ética. Y esto es interesante, porque un animal con carácter, con capacidad de, por así decirlo, de matarte, de matarte porque tiene capacidades físicas e instintivas de llegar hasta el final, puedes llegar a ser... Y se comporta noble, por ejemplo, como un niño, o se comporta noble como un miembro de su familia, muestra la nobleza. Él se autocontrola, se autocontrola interiormente, aunque sabe que puede hacerlo, simplemente por una disciplina interior. Y esa disciplina interior viene de la fortaleza siempre. Por lo tanto, lo que tú has dicho, trabajando con este tipo de animales, criando este tipo de animales, mejoramos nosotros mismos también, porque nos autoeducamos en el comprender el verdadero interior de las cosas, no en ser superficiales, no en caer en esnovismos modernos y, por lo tanto, también en aprender a ser fuertes para dominar estos animales. Al fin y al cabo, cuando tú sometes, porque hay que someter a un animal jerárquicamente con una capacidad instintiva muy grande, evolucionas como persona. Evolucionas como persona también y como espiritualmente. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, no, me parece interesantísimo porque lo que estás planteando es como que el animal ha de vivir, por decirlo así, en esencia presente. Tú lo que quieres es que la esencia del perro esté presente, no quede alienada, no quede alienada. Y en ese ejercicio de esencia presente, el propio sujeto, si lo sabe leer bien, dice, en la medida en que este perro le crío para que sea en esencia presente, yo mismo me voy a convertir en un ser humano en esencia presente. No son esos seres humanos a día de hoy alienados de la posmodernidad que han llegado a ese nivel de poslanimidad autodestructiva, porque yo digo ya son poslanimes hasta que hacía sí mismos. No es una poslanimidad autodestructiva. Exacto, cuando tú... Sí, 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 dime. Cuando tú tienes un animal con un carácter, como digo yo, insobornable, es la palabra que utilizamos. Insobornable, me encanta. Insobornable es la palabra que más nos gusta ampliar a los criadores de perros con carácter y te ofrece esa parte como tú has dicho indómita hacia ti, te la da hacia... se apacigua esa parte indómita de él hacia ti y te deja ser su compañero. Es un regalo que te hace el animal desde su nobleza. No todos los animales te pueden ofrecer eso. La mayoría de perros en el mundo te pueden ofrecer su compañía, te pueden ofrecer su sumisión porque han crecido y han sido criados para ser sumisos. Pero el animal que es indómito y que se muestra en un momento de su vida en una... Bueno, yo te acepto a ti, tú me aceptas a mí, una relación de respeto es la verdadera simbiosis del dueño con el perro. La aceptación mutua de dos seres que se mantienen en esencia. Esa es la verdadera relación de un perro con un ser humano. Qué bonito lo que has dicho, fíjate. Dos seres, el animal y el ser humano que se mantienen en realidad de amistad mutua, de camaradería mutua desde la esencia. Desde el respeto y el encuentro en la esencia. Fíjate, es como si volviéramos y pudiéramos volver a la prehistoria, al momento original de la domesticación, ¿verdad? Como si a través de la visión espiritual que tú estás trasladando de la crianza de perros pudiéramos volver a un estadio premoderno o antimoderno donde el nilismo no cabe. Y entonces dices, en la crianza de este perro yo mismo me mejoro, me convierto en ese hombre que tengo que ser igual que este perro va a ser el perro que tiene que ser. Esto me lleva a la idea que tengo aquí anotada que has señalado antes de cómo, por un lado, la naturaleza premia la fortaleza y castiga la debilidad y cómo el desarrollo de la fortaleza genera a su vez la nobleza. Es como si fuera una especie de cadena virtuosa. Llega a ser quien eres y serás fuerte. Hazte fuerte y serás noble. Siendo noble tendrás un verdadero compañero. Es como si fuera la cadena de la crianza del perro, no sé si te parece. Es muy bonito y es realmente para mí el verdadero significado del cual el mundo de la cinofilia se ha alejado por completo. Es un mundo, para mí esa es la forma de entender la relación de un hombre con un perro. Es la verdadera forma, la verdadera esencia de todo esto. Y como tú bien dices, la naturaleza castiga la debilidad. La debilidad es un estadio del que hay que escapar. Podemos ser débiles porque lógicamente podemos atravesar momentos difíciles, podemos atravesar situaciones complejas que se escapen de nuestra propia comprensión de la realidad, que nos haga incluso alejarnos de la realidad, pero siempre tenemos que albergar ese punto nuestro de volver a regresar a la fortaleza porque en la fortaleza está la felicidad, eso que no nos quepa la menor duda, en el vigor está la felicidad y está la sintonía de la vida. La sintonía de la vida no se puede entender desde un punto de vista débil porque la propia evolución es una discriminación total hacia lo débil, hacia lo prescindible, hacia lo accesorio, lo fuerte trasciende, lo fuerte se reproduce y lo fuerte retroalimenta lo más fuerte hasta lograr constantemente un perfeccionamiento incansable de la especie que se va mejorando a sí misma. Ese es el verdadero significado de la naturaleza y eso es lo que nosotros debemos de entender criando animales. tenemos que intentar sacar siempre lo más fuerte, prescindir de lo débil. Lo débil hay que alejarlo de la crianza, hay que alejarlo de la reproducción, tenemos que entender la reproducción como algo no democrático, sino como algo en excelencia para los más aptos y haciendo eso obtendremos a la larga animales más sanos, animales con más esperanza de vida y lógicamente animales que nos hagan mejorar a nosotros más como personas. Esto a la gente le parecerá ridículo, pero si tú te crías con algo en esencia, acabas sacando tu propia esencia o eso o acabas sacando tu miedo, tu debilidad y no podrás manejar este tipo de animales. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, 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 entiendo. Cuanto más lo que hemos señalado, cuanto más se desarrolle la esencia profunda del animal, su raíz de lobo, vamos a decir, cuanto más presente se sepa estar ese lobo allí, sin dejar por eso de ser compañero del hombre, más fácil es que el hombre saque su esencia de guerrero. Yo creo que el lobo por el perro es un perfeccionamiento total del lobo. El lobo es un animal que naturalmente es un animal tímido, es un animal muy reservado con la relación hacia las personas. De hecho, para el perro atacar a una persona, aunque parezca mentira, es una frontera muy difícil de atravesar. Son muchos, muchos, muchos milenios conviviendo con el hombre y para un perro es muy fácil ser agresivo con otro perro, pero es muy difícil dentro de su cabeza ser agresivo con un ser humano. Casi siempre que un animal, un perro en la sociedad moderna desarrolla un comportamiento agresivo hacia un humano no lo hace por dominancia, sino que lo hace por timidez y por miedo, como una especie de evasión del individuo que se acerca a él. Pero cuando un perro realmente guarda, por ponerte un ejemplo, una propiedad, una casa, y todo el que entra dentro de esa casa se bate en duelo contra él sin límites, ahí entonces logramos sacar a relucir nuestro éxito como seres humanos dentro del perfeccionamiento de una especie que en su esencia hubiera sido incapaz de realizar ese trabajo, porque luego jamás defendería una propiedad o un territorio si no es por pura evasión. ¿Me explico lo que te quiero decir, Alejandro, Gonzalo? Sí, 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 sí. Bueno, oye, pues David, yo no sé si quieres añadir algo más. Sé que para ti lo más importante, me decías, es al fin y al cabo la educación en la nobleza, la educación en la nobleza del carácter, tanto en las personas como en los animales. Y me decías que al fin y al cabo esa ha sido casi la lección más grande que tú sacas de tu profesión, de cómo criando perros en tierra de Ibera Ruth Weiler, la nobleza acaba siendo para ti el rasgo fundamental que puedes consagrar tu vida porque es la herramienta fundamental con la que trabajas en tus perros. Entonces, no sé si quieres terminar diciendo algo, lo has señalado antes, lo has señalado antes, pero por, a lo mejor, subrayar algún elemento respecto a esta cuestión de la nobleza. Por ejemplo, la nobleza, si no tienes nobleza eres un animal descontrolado, eres, no tienes, no tienes, si no tienes control sobre tú mismo, si no tienes una disciplina sobre tu propio ser no puedes llegar a nada. La nobleza es ese rasgo que te permite apaciguarte en una determinada situación aún sabiendo que puedes triunfar en esa situación pero por pura, por pura empatía, no por pura sumisión, por pura empatía hacia la persona que tienes delante o hacia la situación que tienes delante, apaciguo estos instintos por tener una, un comportamiento cordial, por así llamarlo, tener un comportamiento éticamente loable. Bueno, pues David, perfecto, recordar David Fernández, Tierra Ibera, Rob Bayler, en la crianza de perros se pueden sacar enseñanzas espirituales para la mejora de la personalidad y por ende me atrevería a decir de la mejora de la sociedad. Me quedo con ese detalle de que conforme la sociedad se iba burguesando y el mundo moderno ha sido cada vez más decadente, las razas de perros han sido cada vez más decadentes y al mismo tiempo criando perros que no son decadentes sino que son funcionales, la propia persona se da cuenta hasta qué punto es necesario ser el mismo, un ser humano funcional, fuerte, firme, noble, despierto y con grandeza de alma. Bueno, pues muy bien, la verdad es que encantado de tenerte en el audio del lobo si quieres saber algo más y no sé, fuerza y honor como siempre decimos acá. pues muchas gracias Gonzalo por cederme estos minutos en tu programa es un placer colaborar contigo te sigo muy a menudo creo que haces una labor muy interesante y nada para el que nos quiera conocer para el que quiera conocer un poco más nuestra crianza para el que quiera seguir un poco más nuestro trabajo más de cerca le invito a entrar en nuestra página web www.tierraibera.com y ahí pues encontrará un poco el tipo de crianza que seguimos el tipo de animales que tenemos simplemente por curiosidad. Pues muy bien ya lo sabéis si queréis un perro que de verdad proteja y defienda vuestra casa y vuestra vida tierra y verano fuerza y honor tío fuerza y honor un abrazo Oye David una cuestión también para que lo sepa la gente que a lo mejor le interese el tema de tus perros y la filosofía que tú sigues de crianza Tierra Ibera ¿Por qué tu crianza tu proyecto de creador de perros se llama Tierra Ibera? Vamos Bueno pues principalmente yo siempre he sido Gonzalo un seguidor un entusiasta de lo que es la historia de Roma y concretamente en el país que me pertenece que es España pues muy entusiasta de lo que es la Hispania prerromana Iberia y siempre me llamaron mucho la atención pues las crónicas de la conquista de Hispania los íberos el pueblo indómito que habitaba esta tierra que peleaba hasta el final con el devotio Iberia que eran hombres nobles que cortaban las cabezas de los enemigos a través de la guerra de guerrillas siempre pues quise impregnar un poco a mis perros de ese espíritu que se supiera que nacían en esta tierra y que si algún día compraba un perro de mi casa y lo llevaba a otro país que llevara esta implonta de tierra íbera de España de la España más indómita de la España más temperamental y salvaje bueno la España de Viriato de Numbancia exactamente de los Astures de los Cántabros de Recógenes muy bien muy bien una España de Celtas, Iberos y Celtíberos muy bien muy bien muy bien